Bueno, también por ahí se pueden suscribir al canal de YouTube donde estamos ya subiendo todas las notas y entrevistas y bueno, por ahí tenemos un cortometraje que acabamos de subir que les ha estado gustando mucho, que fue dirigido por Javi Yrigoshen y con la actuación especial de Mauricio Sosa, así que bueno, no se lo pierdan y esperemos que lo disfruten.